Se va a tecer Llevo el bandido mami Que se preparen todas las tenas Y que come a sus amigas Para que Pa' que sacuda la cop-cop-cola Y se ponga puto-top-tona Pa' que sacuda la cop-cop-cola Y se ponga puto-top-tona Pa' que mueva la cola Esas son los pibes Los descontrolados Se acude, se acude, se acude Y se pone trola Yo soy que agárrate Y pégate, pégate, pégate T-t-t-t-t Y si nosotros te invitamos Pa' que sacuda la cop-cop-cola Y se ponga puto-top-tona Pa' que sacuda la cop-cop-cola Y se ponga puto-top-tona Que mueva la cola Que mueva la cola Que mueva la cola Que mueva la cola P donuts Que mueva la cola, 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 cola To, to, tona Pa' que mueva la cola, cola, cola Toma», pa' que mueva layorum Con, co, ... Pa'arriba, pa' bajo Moveme devacio Pa', pa', pa'arriba Pa' bajo Moveme devacio Pa' que sacuda la cola Bajando para abajo con su culo de choc Buil lo de choc Buil lo de choc 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 Sato DJ Que lo que lo que DJ Alan Come Pa'